La alcaldía decretó un incremento de 200 pesos en las tarifas para taxis en Bogotá, es decir, que la carrera mínima pasa de 3.900 a 4.100 pesos. Adicionalmente, el llamado banderazo pasa de 25 a 28 unidades, por lo que queda en 2.300 pesos. La unidad está en 78 pesos, va a pasar a 82 pesos. Eso es más o menos un 5% de aumento frente a lo que tenía. El recargo para el terminal de transporte sería de 600 pesos. El recargo al aeropuerto y al puente aéreo pasaría de 3.500 a 4.100 pesos. Si usted estaba detenido 30 segundos, se activaba una unidad. Ahora eso pasó a 24 segundos. Para cobrar estas nuevas tarifas, el taxista debe tener actualizada la tabla de valores y el taxímetro.